1,100 metros la distancia, preparados para la salida, primer evento de la tarde, listos, como un poco reading and believing, en mejor posición ahora, y están en competencia los participantes, Reich and Demonia arrancó con retraso, la lucha es fuerte por la primera posición en el centro, ataca adentro, ahora Wild World Rocket de afuera lo hace Kazri, para el tercer lugar Dimitri Sinestal en lucha con Hurricane Miss, Wild World Rocket por cabeza cuando entran a la curva, ataca afuera Kazri, en el tercero se coloca ahora Riden and Deliden, para la cuarta posición Dimitri Sinestal en lucha con Hurricane Miss, Kazri al frente al pasar el poste de los 500 metros con cuerpo y cuarto al frente, Riden and Deliden ahora ataca afuera en el segundo lugar, Wild World Rocket adentro queda en el tercero, Dimitri Sinestal está luchando en el cuarto lugar con Reich and Demonia, en la recta final la lucha es fuerte con Riden and Deliden, ahora pasando a dominar, Kazri queda en el segundo lugar cuando faltan 125 metros para la meta, sigue dominando Riden and Deliden, cuerpo y cuarto su ventaja, Kazri intenta a través por dentro, Riden and Deliden con tres cuartos de cuerpos, Riden and Deliden por cuerpo y cuarto, Karni llega al segundo, hay fotografía para el tercero, adentro Reich and Demonia, afuera Windham Storm quedó quinto, Dimitri Sinestal. Sigue caliente de verdad este jinete Jesús Frías, depositando ganador a Riden and Deliden, número 8, marca de 1-6 cerrado para la distancia de los 1.100 metros, tremendo el momento que atraviesa Jesús Frías, y segunda victoria de manera consecutiva para Riden and Deliden, dando alegría al establo Zonas Rojas, su propietario Ramón Antonio Soto y su entrenador Guillermo Montero. Este ejemplar terminó 6 en 5, todo el tiempo estuvo como favorito, pagó de 44 como mínimo y también fue el favorito en la banca de segunda. Ya aparece el orden de los primeros cuatro por pizarra, 8, 7, 5, 6. Pésima la salida para Ray on the Money, y si tenía oportunidad, ahí la perdió. De regreso el ganador y nosotros a la isla.